My friends, una nueva era, comienzan Assassin's Creed. Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis, atención al mega video de hoy porque hoy vengo con mucha información acerca de Assassin's Creed Call the Name Red. Desde el motor gráfico para ver como se verá el juego, el combate, el propio asentamiento y bastante más. Tened en cuenta my friends que estamos en pleno marzo, estamos ya en época de filtraciones acerca del próximo Assassin's Creed y quizás de alguno más. Hay que saber que en el propio mes de mayo, sobre mediados o finales, tendremos el reveal oficial de Assassin's Creed Red. Con su nombre final, con quizás un trailer CGI, pero bueno, ya se acerca. Pero hasta entonces entramos en un terreno un poco turbio, ya que tendremos bastante información a través de las filtraciones. No solamente esto, sino que el propio Insider Tom Henderson ya ha dicho que esta semana tendremos nueva info de Xe, así que no descartéis un vídeo pronto. Por lo demás, simplemente my friends, prepararos, poned muchísima atención, dejad un buen like que yo lo vea, apoyad bastante este vídeo, también con una suscripción. Si eres nuevo y estás viendo este canal por primera vez, suscríbete, que yo sé que no te has suscrito, hombre. Y dicho todo esto, comenzamos, comenzamos, let's go. Pues bien, desde hace tiempo, una duda que se nos viene a la cabeza a los fanáticos de Assassin's Creed, a la gente que le gusta Assassin's Creed o que tenga interés en el próximo Assassin's Creed Red, es cómo se va a ver. Si bien Assassin's Creed destaca en gráficos respecto a su mundo abierto, entornos así, pues más bonito, es verdad que en cinemáticas y todo se queda un poco atrás. Y sí que es cierto que si comparamos Valhalla con algún que otro Assassin's Creed, podemos ver altibajos, podemos ver que en unas zonas se ve súper bien y en otras un poco flojo. Entonces mucha gente lleva pidiendo un cambio de motor para el próximo Assassin's Creed. De hecho, mucha gente esperaba que iba a haber un cambio de motor con Assassin's Creed Red. ¿Es esto cierto? La respuesta es no. Pero atención, no estamos teniendo un cambio de motor como tal, sino que tenemos la mayor actualización que ha tenido el motor Anvil, es decir, el motor que comenzó en Assassin's Creed 1. El nuevo motor Anvil, esta nueva actualización se llama motor Anvil Pipeline. Bueno, en inglés ya sabéis, ¿no? Pero Pipeline, Pipeline. Bueno, este motor es muy ambicioso porque creedme que según vais diciendo la información lo vais a tomar como si fuese un motor totalmente nuevo, así que confiad. Este motor permite que todos los estudios de Ubisoft, de todo el mundo, trabajen con este motor desde la propia unidad unificada. Es decir, que no van a trabajar con otras versiones del motor, sino que van a trabajar con el mismo. Y esto también es importante porque he estado leyendo el artículo y al parecer van a cambiar un montón de cosas con cada nuevo Assassin's Creed. Es un motor que se adapta a cualquier tipo de material. Es decir, estamos hablando de un RPG, pues tenemos un motor que funciona en un RPG, pero ese mismo motor también va a funcionar en un juego mucho más pequeño. O quizás en un juego más cinematográfico, como puede ser Exe. Porque se pueden hacer cambios sustanciales sin tener que cambiar una versión del motor, sino que funciona todo en la misma rama unificada. Es bastante complicado de saber, sobre todo para aquellos que trabajéis en motores gráficos o que os interesa este tema, pues creo que vais a tener muchísima más información y lo comprenderéis mejor. Ya digo, yo que no conozco mucho, pues me pierdo un poco, pero sí que me he estado informando y al parecer es una idea bastante ambiciosa y parece que el motor es una actualización que va a durar bastante tiempo y que va a tener mejoras bastante top sin necesidad de crear un motor desde cero. ¿Por qué razón? Porque con esta actualización se han tenido que recrear de nuevo un montón de cosas. Desde las propias animaciones, todas han sido rehechas desde cero. El sistema de parkour también rehecho desde cero y el clima dinámico. Esto del parkour quiero hacer un parón aquí, porque sí, recordad que hemos estado diciendo que es el mismo motor, una versión super top, la más ambiciosa que hay, pero están haciendo de nuevo el parkour. Es decir, ¿pueden hacer un parkour como Unity? Sí. Es más, pueden hacerlo incluso mejor. ¿Lo van a hacer? Veremos. Ahí ya depende de Ubisoft. Tenéis que tener en cuenta que el parkour se ha hecho desde cero. Es decir, que no vamos a tener las mismas animaciones que teníamos en Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage. No, aquí vamos a tener algo totalmente nuevo. De hecho, no vamos a tener ni siquiera las mismas animaciones que teníamos en los anteriores Assassin's Creed. Porque, como sabéis, el parkour de Valhalla es como una evolución, vamos a llamarlo involución, mejor dicho, del propio parkour de Unity. Porque tiene movimientos muy similares, que luego los han tenido que reestructurar para el entorno en el que está hecho Valhalla. Entonces, tened en cuenta que aquí el parkour se ha hecho desde cero, por lo cual vamos a tener animaciones muy top. Pero Rafiti, tío, ¿entonces significa que si en este juego no hay tanto parkour, pero en un futuro hacer un juego más pequeño y hay mejor parkour, va a ser un copia y pega? No, no, porque como he dicho, el motor anvil pipeline lo que va a hacer es que los propios estudios puedan trabajar haciendo nuevas animaciones y todo haciéndolo de una forma más fácil. Vamos a hacer un ejemplo que es hipotético, que no tiene nada que ver y que probablemente no sea así. Pero imaginaos que tenemos aquí un parkour bastante pobre, que yo no creo que sea así. Creo que va a ser bueno, no tan top, 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 porque no creo que por Japón haya tanta cosa, pero creo que va a ser muy bueno. Pero vamos a simular que es un parkour como Valhalla. ¿Es posible que después tengamos un juego y un parkour como el de Unity? Totalmente. Porque el motor se adapta a esto. Así que sí, amigos, podemos tener un juego con un parkour un poco flojo que dentro de unos años se hace en un Assassin's Creed en una ciudad y tener el mejor parkour de la saga. Y todo con el mismo motor. También nos comentan que por primera vez vamos a tener Ray Tracing en la saga de Assassin's Creed. Porque con este motor se beneficiarán visualmente las líneas de iluminación global con trazado de rayos y geometría visual. Así que sí, amigos, estamos hablando de que Red va a ser un salto muy top respecto a los anteriores Assassin's Creed. Se va a ver bastante bien. Por favor, méteme cinemáticas buenas, ¿eh? No me metas cinemáticas robóticas. Que no, ¿eh? Que no. Vamos a hablar ahora del combate. Y es que sí, Insider Gaming confirma que el combate es similar a lo visto en Valhalla. Bueno, yo creo que será Valhalla, Odyssey, Origins, el mismo sistema de combate. Espero que tire más por Odyssey porque, aunque sea fantasía, el sistema de combate me parece mejor que hemos tenido mucho tiempo. Me parece súper divertido. Y creo que para el tema de RPG combina muy bien. Una cosa que me ha sorprendido bastante es que al parecer este sistema de combate, como sabéis, en principio va a tener diferentes posturas. Va a tener mucha más sangre y más gore que Valhalla. Va a haber muchas decapitaciones. Esto no me lo esperaba. Porque sí que es verdad que con los vikingos te esperas que va a haber muchas decapitaciones, son más brutales, es como más sangre. Y yo pensaba que el combate de los shinobi era como más elegante. Que tiene sentido porque una katana afilada te mete así un tajo y adiós la cabeza, ¿no? Pero yo no pensaba que lo iban a meter y sí, al parecer va a haber decapitaciones y va a ser mucho más gore. ¿Para qué mentir? Me gusta. Pero Rafiti, tío, es que esto es un Assassin's Creed. Me gusta el combate, me gusta la ambientación, me gusta que se vea bien, pero yo quiero sigilo. Porque yo quiero sentirme un asesino. Pues bien, parece que Ubisoft Quebec... Mira que estoy flipando con Quebec. Pero parece que ha tomado apuntes y este Assassin's Creed va a ser sigiloso. Es decir, el sigilo va a ser bastante importante en este juego. El sigilo juega un papel muy importante en Assassin's Creed Red. Incluso destacan por encima del combate. Por lo cual el sigilo estamos viendo que va a tener mucha importancia. Y eso es bueno. Lo describen incluso y va a ser similar a Splinter Cell, que es un juego 100% enfocado en sigilo. Así que, es buena noticia. Nos confirman que nos podremos encontrar en arbustos, hierba alta, pues como hemos visto en diferentes Assassin's Creed, en los últimos, en Black Flag, que nos metemos en de arbustos, en el 3. Pero la nueva característica que esto ya lo hemos comentado alguna vez es que podemos reptar boca abajo. Y esto es una mecánica que hemos visto, por ejemplo, en The Last of Us Parte 2, en Metal Gear Solid 5, creo que es. Es una mecánica bastante buena, así que por lo menos a mí me gusta. Y luego tendríamos nuestro escondite, que sería el propio asentamiento. Y es que sí, lo que vimos en Valhalla vuelve en Assassin's Creed Red, pero con una ambición mucho mayor. Tendremos nuestro propio asentamiento que podremos construir en una zona del mapa, pero nosotros podremos personalizar. Es decir, quiero poner un dojo aquí. Ah, no, pues tú, que eres otro jugador, lo pondrás en otro lado. Y luego tu primo, que también jugará, lo pone en otro lado. Y es como que va a haber muchísima personalización. Podremos construir nuestra propia armería, un dojo, altar y muchas más cosas. Y en la tienda Elix, apagar. De hecho, ya han enseñado imágenes in-game de lo que sería este propio asentamiento al propio Tom Henderson. Obviamente nosotros no hemos podido verlas, pero ya hay imágenes que se han mostrado cómo va a ser. Y parece que va a tener mucha más profundidad que lo que vimos en Valhalla. Es verdad que en Valhalla era como el centro de operaciones. Aquí parece que va a ser también. Yo no le di mucha importancia porque a mí el propio asentamiento era como un papel obligado. Si tengo que pasar por ahí, pues paso. Pero es una tarea más a cumplir. Pues aquí parece que quieren darle un poquito más de protagonismo y que tenga un poco más de significado. Veremos a ver qué pasa. Como digo, my friends, hay que estar atentos. No tengo ni idea cómo va a ir esto. Lo que tengo claro es que los de Ubisoft te van a colar por un altar de cochila 20.000 créditos Elix. No, 2.000 créditos Elix, que serían 20 euros. O sea, la crédito de cochila. Pues nada, es lo que hay que hacer. Pero bueno, buenas noticias, ¿no, my friends? Todo lo que hemos visto de momento a mí me gusta. Fijaros que yo no soy muy fan de la ambientación de Japón. Que sabéis que mi hype ahora mismo está todo con Assassin's Creed X. Pero que también sabemos que va a meter por el culo Assassin's Creed Red. Entonces hasta ahí estamos todos de acuerdo en que no pinta mal. Estamos hablando de un Assassin's Creed en Japón. El Assassin's Creed más pedido por los fans. Que yo creo que llega un poquito tarde, pero que parece que va a reventar. Y seguramente reviente. Estamos hablando de, como dijo Ubisoft, el mayor blockbuster que vamos a tener en el año 2024. Así que este juego pinta que va a ser una revolución. Y va a ser, como dice en el título, el comienzo de una era. ¡Suscríbete al canal!